¿Qué es el fiscal de corte? No hay ninguna campaña electoral porque no corresponde que la fiscalía intervenga ni directa o indirectamente en la campaña electoral. No voy a emitir ningún tipo de comentario respecto de las eventuales modificaciones. Una vez que se presenten, daremos nuestra opinión si somos consultados. Pero hay que mantener la calma y trabajar. Tenemos demasiado trabajo por delante como para todavía asumir debates que no nos corresponden. ¿Se han judicializado mucho los temas políticos? ¿Hay muchas causas de políticos a nivel judicial? Eso es un tema que se discute permanentemente, pasó en el pasado, en otros países ha pasado cruzando el charco en una dirección, es decir, es un tema que en el mundo está permanentemente encima de la mesa. Lo que nosotros, nuestra responsabilidad como fiscalía es hacer nuestro trabajo con objetividad y con buena fe, ese es el objetivo de la fiscalía y en eso nos hemos mantenido estrictamente. En última instancia, la fiscalía puede acullar, pero siempre va a resolver un juez imparcial.